Sí, muchísimas gracias, saludos, buenas tardes. Efectivamente, se entregó en el día de hoy otro implicado supuestamente en el asalto a la asociación Cibao de aquí, de la otra banda. La paradoja de todo esto es que todavía el dinero no aparece. La policía profundiza las investigaciones en torno al caso y recomienda a los otros implicados a que se entreguen. Pero yo sabe, mi hermano, pero supo que yo vine a entregarme porque yo no tengo problema, nada. ¿Por qué tú te entregaste? ¿Por qué te estaban buscando entonces? Claro, porque tenía que tener miedo a mi vida. ¿Usted quiere que me quiten la vida? Si yo inocente a mí. No, si tú no has robado la vida. No, yo nunca. Ese muchacho y yo, ese muchacho es lo que me tiene inconveniente conmigo y tiene problemas conmigo. Pero quien está prófugo y la policía activa la búsqueda es Juan Antonio Guzmán Moreta. Todo el perímetro de la zona donde ocurrió el asalto fue reforzado por las autoridades. Mientras que en esta sucursal, tres vigilantes privados se encuentran en el día de hoy laborando. También el personal fue totalmente removido. Mientras que parientes de Alejandro Paulino, quien mantuvo bajo su control a 10 rehenes, pidieron perdón en el día de hoy a la sociedad. Y lamentamos el trauma por el que pasaron esas personas. Dolido como padre por los hechos. Tengo que reconocer y felicito la actitud. Ellos me garantizaron su vida y yo les garantizé que yo iba a resolver esa situación. Uno de los agentes que resultó herido durante la balacera podría perder un ojo. Paso contigo. Paso contigo. Paso contigo. Paso contigo.